Y vamos a dialogar con Ana María Aguirre de Picnic, una empresa que ofrece experiencias basadas en el compartir, convirtiendo una celebración en un evento único y especial. La promesa que ellas tienen es brindar un ambiente agradable en lugares campestres acompañados de deliciosa comida. Uy, ya me antojé, qué rico. A ver, vamos a empezar a Ana María a contar por qué es tan importante que un emprendedor tenga acceso a capital económico cuando empieza su vida de negocios. Pues no, no es tanto como el acceso a capital, pero es más como la pasión, diría yo, meterle pasión. Igual pues, sin capital tú puedes empezar pasito a pasito montando pues como lo requerido para darle pie a tu idea de negocio. El capital es importante, pero igual si no tienes pues esa facilidad, esa ayuda económica, pues diría yo que todo va fluyendo. En el caso de ustedes, ¿cómo fue el acceso a ese capital inicial? La verdad empecé con nada, empecé con, digamos que con cuatro manteles. Empezamos con grupos pequeños, ya se iban dando pues como los clientes, entonces ya con eso empezamos como a crecer y a crecer. ¿Qué tan importante es que el emprendedor cuando está empezando sepa de temas contables, administrativos? Es importante. Es importante porque igual tú al empezar tienes en mente vender. Solo vender y no tienes en cuenta qué te va a costar, que pues, ¿cuánto te va a valer? Entonces empiezas como a irte vendiendo, 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 y no tienes en cuenta los costos. Entonces es importante pues como tener eso en cuenta de cuánto presupuesto necesitas para empezar, para montar, que no vaya a haber pues como pérdidas. Eso es como lo importante de tener esos conceptos claros. Muy bien. Ana María, ¿qué hacen ustedes para que su empresa sea atractiva para el mercado? Lo más atractivo es que te organizamos todo, pues le facilitamos al cliente la logística de organizar un evento que a veces la gente no tiene tiempo. Pues ahora todo el mundo anda súper ocupado y que necesito un cumpleaños para mañana y no sé qué hacer. Entonces lo atractivo a nosotros es que pues nos llaman y ya te organizamos todo, que quede así pues espectacular, te ofrecemos la comida, el ambiente es agradable, pues eso es como lo bueno de picnic. Ana María, ustedes como emprendedores resaltan mucho la importancia de la disciplina. ¿Cómo es? ¿Por qué enfatizan en eso? Sí, la disciplina, porque no es lo mismo tú estar en un horario pues laboral de 7 a 5 en una oficina que te tienes que levantar. En cambio en la casa, pues si quieres no te levantas un día, pues no haces nada un día y no pasa nada, pero es tu negocio, tienes que darle día a día para que salga adelante y que hayan frutos pues en el negocio. Muy bien. Es una disciplina importante en el evento. Qué bueno, muy importante la disciplina. La voy a dejar en conversación con Elisa Bustamante, que es la encargada del tema de aceleración empresarial en Créame. Ella le va a formular varias preguntas y otras que nos llegan a través del chat, la gente que está conectada con nosotros en YouTube o nos escribe por Facebook, por Twitter, por diferentes redes y también le quieren hacer preguntas. Bueno, Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, te quería preguntar cómo ha sido, que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia de iniciar con tu negocio, iniciar todo el proceso de desarrollo del modelo de negocio y de estructurar, bueno, quién va a ser mi primer cliente, quién fue tu primer cliente y cómo fue esa experiencia de iniciar. Iniciar, bueno, pues todo empezó por un gusto, que yo pues hace cuatro o cinco años salía mucho con las amigas a, digamos, a Ciudad del Río, que es un parque pues público de aquí de la ciudad y di como una idea de por qué organizarle algo bonito a la gente para celebraciones. Empecé con una indumentaria pues bonita y la fuimos como organizando ya todo, por redes sociales. Empecé a pues crear el portafolio con fotos, así iniciamos, pues hicimos como el montaje y le tomamos fotos y ya eso llamó mucho la atención. Entonces empezaste tú solita con base en algo. También pues con la familia, haciendo eventos en la familia, entonces eso nos servía pues como para empezar a mostrar pues lo que hacíamos. Y se fue creando como un voz a voz de lo que estaban haciendo para expandir el negocio. Lo recomendado es súper importante, o sea, uno hace a uno y ya si es el que queda contento lo siguen a uno recomendando. ¿Han implementado alguna estrategia comercial como para poder ampliar el mercado y dárselo a conocer? A veces pautamos en Facebook y en Instagram, por esas dos redes es que se ha ido creciendo el negocio. Bueno, saludamos a Laura Ortiz desde Bogotá, que nos está viendo. Bueno, muchas gracias Laura. Bueno, muy bien Ana María. Mirando aquí la cámara a la izquierda nos va a decir por qué contratar los servicios de The Picnic. Bueno, The Picnic son experiencias, son recuerdos que quedan para siempre, nosotros les damos gusto, nos encargamos pues de todo, no tienen que preocuparse por nada, son experiencias bonitas al aire libre para compartir con seres queridos, fusionando pues como el buen comer, que es importante, todo gira en torno a la comida. Entonces el concepto de Picnic es compartir una comida al aire libre, aquí pues ya le metemos el plus que es la decoración, un ambiente muy agradable, entonces con The Picnic tienen celebraciones que quedan espectaculares. Ana María Aguirre, la gerente y fundadora de The Picnic, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a dar el paso a Elisa, a ver cuáles fueron las principales conclusiones de este diálogo que teníamos con esta emprendedora. Bueno, Ana María nos habló de un tema muy importante y es de contar con un área administrativa y financiera desarrollada. Identificamos que muchos de los emprendedores inician solos con base a una necesidad que identificaron en el mercado y tienen muy bien desarrollada la parte técnica, pero es importante contar con un equipo de trabajo multidisciplinario que tenga todas las habilidades en las partes comercial, administrativa, financiera y técnica para poder lograr que la empresa tenga, pues se apalanque, apalanque ese crecimiento y que no sea lo que ella nos hablaba, por ejemplo Juan Carlos, de bueno, entonces voy a iniciar, entonces cómo voy a costear, entonces a dónde voy a llegar. Cada uno, cada área de especialización en organización tiene su nivel de especialización, por decirlo así, entonces es importante que los comerciales se enfoquen en esas ventas, en incrementar las ventas y que tengan toda la parte administrativa y financiera bien desarrollada para que no hayan fugas de capital en algún momento, que los lleven a tener algún problema futuro cuando esté en una etapa de crecimiento mucho más desarrollada.